Y ya hace cuatro años, este es el cuarto año que estamos solucionándole el problema a la gente para el Día del Padre y le estamos dando el regalo que hasta ahora todo el mundo nos pide y se lo llevamos y nos vuelven a decir el año que viene la vamos a tener de vuelta, no sé qué. Porque es un lindo regalo, no es un precio tan caro para un regalo de un Día del Padre y bueno, quedás de primera, de primera. Contanos para los que no saben de qué consiste ese regalo. Bueno, Grupo Ángeles Aluján, este es el cuarto año que organizamos la tabla de fiambre para el Día del Padre y bueno, es una tabla que viene con la inscripción nuestra, con el dibujito de la Virgen grabada en la madera y tarjetón, una cervecita, no sé qué y todos fiambres de primera calidad van a quedar súper bien porque la tabla está muy buena, tiene variedad de fiambres, todos de primera calidad y bueno, viene bien completita. La mayoría de la gente siempre nos comenta y dice, la verdad que entre cuatro la comemos y quedamos pipones. Para la familia. Sí, 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 totalmente. Es para la familia, la familia completa porque es una tabla bien importante, así que bueno, está buena. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para encargarlo? Bueno, el Día del Padre es el domingo 19 de junio, nosotros el 18 a la tardecita, a la noche, las vamos a tener listas, el que las quiera retirar el mismo sábado 18 a la tardecita, a la noche, las retira, si no el domingo a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, ya las pueden retirar por mi casa porque en algún momento las repartimos puerta a puerta, pero es terriblemente laborioso repartirlas, así que bueno, nada, este año decidimos que las vamos a tener en mi casa listas, se ponen de acuerdo con nosotros en el momento que las van a retirar y nosotros las esperamos y se las entregamos. Bueno, ¿y para encargarla un número de teléfono? Y para encargarla tengo dos números de teléfonos, uno, bueno, es el mío particular, 1568-6124, 1568-6124, y si no tenemos otro celular más, 1566-1664. En esos dos números los vamos a atender y vamos a recibir los pedidos a quien lo desee y los vamos a atender. Perfecto. Bueno, ¿cómo está el grupo? ¿Ya están trabajando? Sí, sí, ya la vez pasada estuvimos haciendo una notita ya con el tema de la peña que hicimos en el patio de Cunchi, que la verdad fue un éxito totalmente increíble, la gente, la cantidad de gente que nos acompañó, la cantidad de números que tuvimos, la buena onda que hubo en el lugar durante todo el evento, la verdad que estuvo muy bueno, la gente muy agradecida por la tarde que pasamos. Y bueno, ya arrancamos con la peña, ahora estamos con la tablita de fiambre y quedan un par de cositas más para hacer, pero ya estamos, ya hace rato que estamos trabajando con el grupo y a full para llegar tranquilos a octubre para cumplir el deseo de todos de salir caminando Luján. Muy bien. Bueno, Pepo, felicitamos a vos, a toda la gente que está trabajando y bueno, quien quiera encargar la tabla para el Día del Padre, ya ahí tienen los números de teléfono, llamar, encargarlo, no se van a arrepentir y van a pasar un día del Padre tranquilo y contento, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, de que disfruten de lo que nosotros hacemos, les voy a repetir, no se van a arrepentir, la tabla está muy buena y bueno, nada, que cada padre tenga su día, su mejor día ese domingo, como se lo merece cada padre de familia que labura tanto y más en estos tiempos que están medio complicados. Nada, que pasen un muy lindo día de parte del grupo nuestro, de Ángeles a Luján, que tengan un muy lindo día.